Nicaragua Reconciliación Viva Nicaragua Con pan y dignidad Una nueva historia de prosperidad Cante en cantemos Todos lo decimos Que lo que queremos es trabajo y paz Lo que queremos Es trabajo y paz Que viva el amor Con conciliación Que viva la paz Reconciliación Vamos a llenarnos De felicidad Juntos lo haremos con besos, caricias Y muchas sonrisas Soluciones, alegría, Nicaragua Toda unidad, a sus hijos reconciliados Lo que queremos Libertad Libertad Estrabajo y paz Juntos digamos Amor y paz Reconciliación Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Nos reconciliados Celebremos juntos Con solidaridad Con solidaridad Con solidaridad Que viva el trabajo Que viva la paz Nicaragua Nicaragua Que viva la paz Que viva la paz Lo que queremos Lo que queremos Lo que queremos Estrabajo y paz Somos hermanos Que viva la paz Reconciliación Reconciliación No es Lo que queremos Lo que queremos